quisiera invitarles para que lo tengamos allá vamos a ver si estoy en lo cierto en la porción dice leamos el verso 8 que dice acuérdate de jesucristo del linaje de david resucitado de los muertos conforme a mi evangelio en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor más la palabra de dios no está presa hace poco leí en alguna parte bueno y creo que no solamente es que lo leí hace poco sino que es es algo que se suele decir hoy por hoy y es que alguien dijo que el evangelio no puede no puede ponerse en cuarentena y aunque es una palabra muy emotiva y muy asertiva pablo había dicho mucho antes algo muy parecido pero lo dijo de esta manera la palabra de dios no está presa el apóstol al apóstol pablo lo encarcelaron como a un delincuente por favor permítame hacer esta este preámbulo al fin y al cabo pues estamos en la reflexión de la palabra lo encarcelaron como un delincuente dicen los historiadores probablemente en una le llaman la infame cárcel mamertina de roma y le aguardaba una muerte segura todos nosotros conocemos más o menos la historia de la muerte del apóstol pablo y la idea de pablo en este versículo quizás la segunda en la última epístola que escribió como quiera que es acá donde advierte de que el tiempo de su partida se ha llegado la idea de pablo en este versículo no es quejarse de su condición lamentable sino señalar en contraste el tremendo contraste en que en el que mientras él estaba confinado la palabra de dios está según él sin cadenas y que por tanto la palabra de dios es soberana para él el poder de la palabra de dios nunca nunca ha sido dependiente de la protección humana ni sujeta de las restricciones humanas no hay manera de reprimir la predicación y mucho menos no hay manera de pararla no la han detenido situaciones tan complejas como la suya la de al apóstol pablo a la iglesia del primer siglo y toda la iglesia primitiva que sufrió 10 sistemáticas persecuciones siendo la primera la dirigida por nerón y la última creo que dioclesiano en las más terribles sin embargo no pararon la predicación del evangelio y seguro que ninguna otra situación y vamos a partir de esa premisa ninguna otra situación hacia el futuro es decir hablando desde el apóstol pablo que para nuestro hoy sería su futuro y hacia el futuro si el señor todavía no ha venido nada detendrá la predicación de la palabra esa es la idea de pablo precisamente en el versículo y en la en el párrafo que leímos la palabra de dios insisto no está y no puede estar presa y esto tenemos que tenerlo en cuenta en los próximos minutos de reflexión voy a mencionar algunos puntos aquí lo primero que hay que admitir es que los tiempos actuales son tiempos atípicos es decir vamos a reconocer que los tiempos turbulentos que enfrentamos producidos por la pandemia no son producto de una persecución ni nada parecido por más paranoia que algunos tengan producidos por la pandemia actual son tiempos atípicos raros inusuales inusitados y lo son para todos no hay que reconocer que los son para todos o sea esta tarde estaba escuchando la solicitud de algunos empresarios de restaurantes y de algunas inclusive unas personas que trabajan con eventos diciendo que por causa de cancelar los eventos están a punto de la banca rota y lo son para todos atípicos y esta situación inevitablemente mis queridos hermanos genera muchas preguntas en todos los estamentos públicos y para nuestro interés o por supuesto en la iglesia muchas de las preguntas no se han contestado antes porque no habíamos asumido una situación como esta nadie en nuestra generación ha pastoreado una iglesia en medio de una pandemia de este nivel donde la asamblea se ha prohibido la congregación se ha prohibido temporalmente en tantos países por cuenta del todo lo sabemos por cuenta del covid 19 las iglesias latinoamericanas en las del mundo pero hagamos en paz y en las iglesias latinoamericanas cancelaron la mayoría de sus reuniones por lo que ahora se preguntan no sólo cómo celebrar la la liturgia que es nuestro culto sino cómo compartir la enseñanza de la palabra la predicación del evangelio al perdido como quiera que es la gran comisión que debe ser cumplida indefectiblemente entonces primero partimos de la premisa de que hay que reconocer que los tiempos actuales son atípicos lo segundo es que ha existido o han existido tiempos en los que en los que se ha dificultado la predicación ahora sí tenemos que reconocer que esta no es ni la primera ni la única vez en la que el evangelio ha tenido que ser predicado sin su método convencional que es la predicación interpersonal claro anteriormente hubo otro tipo de situaciones distintas como las persecuciones del primer siglo por ejemplo ya lo decía anteriormente las dificultades para la predicación del evangelio fueron de otra manera los historiadores dicen que durante un tiempo hubo cerca de mil kilómetros de catacumbas bajo la ciudad de roma casi todas ellas excavadas y usadas por 10 generaciones de cristianos a lo largo de 300 años que fue el tiempo que duró duraron las persecuciones sistemáticas y ellos aunque en el en un contexto totalmente diferente porque no estaban digamos limitados por una pandemia igual se las se las arreglaron para poder continuar la proclamación del evangelio para poder seguir predicando de no haber sido así pues nosotros no tendríamos ni idea el evangelio no hubiese llegado a nosotros con la gran diferencia que muchos lo hicieron a costa de su propia vida en los primeros siglos de la iglesia las catacumbas funcionaron como lugares de reunión y a la vez lugares de entierro es decir muchos de los cristianos no solamente se congregaron allá sino que eran sepultados en las catacumbas para muchos millones de cristianos algunos creen que por lo menos unos 4 millones de cristianos murieron en ese tiempo una descripción común hallada en las paredes de las catacumbas repetía esta expresión la palabra de dios no está presa es decir los hermanos en esas circunstancias la iglesia primitiva en esas circunstancias estaban convencidos de que aunque estaban confinados y que no podían salir a la superficie porque corrían riesgo de ser retenidos y muertos igual siempre escribieron esta consigna y esta consigna es la que digamos motivarnos en el en este tiempo la palabra de dios no está presa estaba escrito en las en las catacumbas hay una obra de la literatura cristiana muy famosa llamada el progreso del peregrino escrita por juan bunyan dicen que después de la de la de la biblia fue el segundo libro más vendido en el mundo y es apasionante ver la historia de juan bunyan porque lo encerraron y él predicaba desde la cárcel gritaba hermanos gritaba desde su desde su prisión y los los presos contiguos los jodía e incluso personas extramuros es decir personas que estaban por fuera de la de la cárcel se acercaban se acercaban a la pared del de la de la celda donde estaba juan bunyan y gritaba la predicación del evangelio porque la palabra de dios no está presa es decir juan bunyan hubiera tenido lo que tú tienes ahora un celular dispositivo imagínate tú sin esas condiciones tan precarias pudo predicar y escribió el libro el progreso del peregrino un best seller de la literatura cristiana en bedford inglaterra y bueno es admirable la actitud de ese hombre para predicar el evangelio y tengo una nota aquí que dice hay una hay una cosa que es para acá y es que juega a favor de la predicación y es que situaciones como estas generan una sensibilidad espiritual en el incrédulo el creyente debe capitalizar es decir al margen de que esta situación nos ha creado problemas digamos para la para para el ejercicio de la predicación de la del evangelio paralelo a los problemas y por causa misma de la situación se ha creado una enorme sensibilidad digamos religiosa que el cristiano y más que todo nosotros como evangelizadores debemos capitalizar es decir aprovecharla aprovechar la coyuntura la gente en todo el mundo está enfrentando el miedo el aislamiento la pérdida del fluir de la vida normal muchos están enfrentando problemas financieros están al borde de la quiebra problemas de salud muy significativos problemas emocionales que a menudo traen también una sensibilidad espiritual y que la gente acaba por al final este remitirse al señor cuando hay problemas o situaciones como esta la gente tiende a estar abierta a cristo yo ustedes han leído un versículo que dice en eclesiastes no recuerdo la cita que habla de que es mejor la casa del luto que la casa del banquete y a simple vista es un absurdo porque quien va a elegir en un velorio antes que estar en una fiesta pero 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 realmente lo dice porque la situación trágica genera mucha más sensibilidad que esta situación de holgorio nadie se acuerda de dios en medio de la bebida de la parranda de la ruina se acuerdan si tiemblan en ese momento o si pasa algo que los conecte con las verdades trascendentes porque hay cosas más trascendentales que las cosas que tenemos aquí la pandemia nos ha demostrado que que acá no va ni ser experto de profesional ni pertenecer a una casta ni pertenecer ni ser de sangre azul ni ser del primer mundo es decir aquí todo el mundo ha estado de rodillas por causa de esta situación hay un texto en Isaías que a mí me gusta mucho Isaías capítulo 6 creo que es el verso 9 que dice que siempre que hay juicios tuyos en la tierra los moradores del mundo aprenden justicia entonces bueno yo estoy haciendo este esbozo y yo no a mí no me dieron no me dijeron qué tiempo disponía si tengo tiempo por favor ya voy a entrar en digamos en detalle de lo de lo demás pero dentro de poco estaremos oyendo oyendo el testimonio un testimonio que se va a volver muy común y es yo me convertí en cristiano durante la pandemia del coronavirus ahora lo siguiente es que nunca la predicación se ha detenido la vida del apóstol particularmente en sus últimos días es decir es como tercer punto para tener en cuenta para motivarnos a trabajar la predicación virtual la tercera motivación es que la palabra de dios nunca se ha detenido ni los días del apóstol nos presenta un gran ejemplo de cómo podemos cumplir nuestra misión de proclamar el evangelio aún en medio de las circunstancias más complejas dios providencialmente y agarre esto mi hermano estableció los caminos de roma e hizo que la comunicación en el imperio romano fuera más fluida y se hicieron unas carreteras dice que vamos hasta las 8 no hay problema listo se hicieron muchas vías muchas carreteras que permitieron el tránsito de mucha predicación en estos días hablamos con william sobre cuando recién se presentó este fenómeno que algunos pastores digamos apegados a las dinámicas antiguas decían bueno y cómo vamos a hacer para imponer las manos y nosotros coincidíamos coincidimos coincidimos muchas cosas tenemos una línea de pensamiento muy afín en que primero hemos orado por infinidades de personas sin imponerles las manos nosotros estamos cansos de nuestras congregaciones que que una familia ya tengo un hijo en españa tengo un sobrino y no sé dónde ayúdeme a orar por él o lo está en la clínica y hemos orado y hemos confiado y lo otro es que la historia nos muestra de que que en cierto modo no toda la predicación se dio física digamos no todos los escenarios fueron como como hechos capítulo 3 en el que pedro tenía miles de personas delante de él o hechos capítulo 13 o el caso de esteban no sino que los caminos de roma no sé si usted ha oído la dejo que dice que todos los caminos conducen a roma bueno era porque habían tantas vías y sirvieron mucho para predicar a la distancia enviando cartas las epístolas son una evidencia de que se puede predicar a la distancia dios siempre propició nunca sea la predicación nunca se ha detenido porque la digamos las vías que se abrieron permitieron que circularan muchas cartas además de las cartas que conocemos las cartas canónicas hay otras otros escritos todo porque el poder de la palabra de dios nunca ha sido dependiente de la protección humana ni sujeta a las restricciones humanas esa es la idea de pablo y aquí voy entrando en esto siempre hay alternativa y esto se explica por qué la predicación nos por qué razón de la predicación no se ha detenido porque dios siempre pone a su disposición recursos que al final son de él y partamos de esa premisa y los ha puesto a su disposición vea en el universo no hay nada que no le pertenezca al dios todopoderoso y tengo la sospecha de que dios en su sapiencia en su sabiduría infinita permitió que estas situaciones se dirán en este tiempo porque él sabía que de algún modo había los recursos para atender la predicación ya a esta altura hoy tenemos una realidad que de haber existido en los días primigenios en los días primeros es decir de la iglesia primigenia primitiva habrían sido también habrían servido mucho ahora tenemos a nuestro servicio de la tecnología en la época de la mediación digital evangelizar en internet no es una opción ni una moda es parte de nuestra respuesta fiel al mandato de cristo de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y eventualmente estábamos un poco en mora de hacer uso de estos recursos porque teníamos la congregación en nuestras casas y en nuestras iglesias y era muy poca la gente que tenía transmisiones por internet porque repito teníamos cierto prejuicio y además no lo consideramos muy necesario pero hay una consigna bíblica a marcos capítulo 16 verso 15 vayan por todo el mundo prediquen el evangelio a toda criatura y a nadie se le pasó que ese vayan no necesariamente suponía que fuera presencial ese vayan podía estar en la mente de dios vayan a través de las redes vayan a través de los recursos tecnológicos en internet está la gente por eso la iglesia también se hace presente acompañando con su sabiduría sabiduría milenaria a los hombres y mujeres de hoy en sus alegrías y sufrimientos y ante todo llevándoles el mensaje ahora en un mundo como el que nos tocó vivir lleno de teléfonos inteligentes de tablets de computadoras portátiles de computadores de escritorios de smartphones teléfonos inteligentes tenemos la oportunidad inmejorable de utilizar muchas o todas esas herramientas para la gloria de dios y es que un mundo tan cambiante como el que vivimos la originalidad y la innovación son valores imprescindibles la iglesia tiene que conservar la originalidad de su mensaje pero la innovación de sus métodos porque estamos cambiando de forma pero no de fondo hay una palabra que ha tomado mucha fuerza en este tiempo y es la palabra reinventarse y lo dicen los empresarios y lo dicen los músicos los expertos, etc. bueno es una expresión que también debemos utilizar nosotros reinventarse que está muy de moda en las dinámicas empresariales y también aplica para la vida cristiana y por supuesto para la expansión del reino para la expansión del evangelio que es la espina dorsal la columna vertebral la razón central por la cual la iglesia está aquí admitamos que necesitamos hermanos líderes de las tecnologías más recientes las redes sociales y la aplicación de las aplicaciones de las técnicas y las estrategias para poder compartir efectivamente el mensaje del evangelio con otros yo creo que a esta altura nadie pelea con la tecnología yo hablaba con Cambindo hace días que conocí a algunos pastores y había uno en particular en alguna parte del universo archienemigo del uso de la tecnología algunos teníamos unos prejuicios no tan marcados siempre teníamos ciertas restricciones pero habían quienes hacían una guerra frontal desde sus púlpitos contra la tecnología y he querido saber y les confieso tengo una curiosidad por saber cómo este pastor está predicando hoy no sé cómo lo está haciendo pero tengo la sospecha de que lo está haciendo a través de alguna red social a esta altura nadie pelea con la tecnología y nadie se resiste a convencerse de que es muy buen recurso para la predicación del evangelio estos días estábamos teniendo una dificultad con un computador hermano Héctor hermano William y Mariano y mis líderes estábamos teniendo un problema con el computador y entonces había que arreglarlo y yo le decía a mi tesorera es que estos estos dispositivos ahora son el equivalente a la energía cuando nos quedamos sin energía o cuando nos quedamos sin agua a un servicio público son el equivalente al equipo de sonido ahora ahora en este tiempo entonces métodos que alguna vez eventualmente satanizamos muchas veces con alguna razón porque se mal utilizaron pero hoy los tenemos que utilizar por eso es sensato pensar que Dios tenía en sus planes el uso de la tecnología muchos historiadores afirman que Pablo viajó entre 14.000 y 16.000 kilómetros en un lapso de nueve años ¿sabes tú cuántos cuántos kilómetros puedes viajar sin viajar sin moverte de tu casa? tú puedes predicarle a unas personas acá desde tu casa en la China en Botsuana África en cualquier rincón del mundo y nos tocaría hacer todos esos viajes que los apóstoles tuvieron que hacer porque pues no tenían estos recursos ¿qué más les digo? con el propósito de extender el mensaje de salvación ahora en pleno siglo XXI tú y yo tenemos la posibilidad de llevar este mensaje a millones de personas distancias mucho más lejanas en tan solo unos pocos segundos por eso debemos ser audaces y comprender que el tiempo que estamos viviendo para compartir de una manera eficaz la palabra de Dios a través de los recursos tecnológicos ahora es cierto entonces y déjeme hacer esta conexión es cierto entonces que es importante usar de cualquier medio de comunicación disponible además de tener testimonio en cristiano en todo lugar de manera virtual y comunicar de la mejor manera posible a las personas la palabra reconocemos que esta situación desnaturalizó nuestra manera de predicar y les confieso una cosa tengo una seria preocupación por los testigos de Jehová ¿cómo están haciendo ellos que eran mordaces visitadores puerta a puerta que tenían una envidiable disciplina evangelizador ¿qué estarán haciendo? volvamos a lo nuestro entonces aunque se desnaturalizó y que la transmisión misma de un sermón un servicio cristiano ahora con estas mediaciones tecnológicas puede ser un desafío desalentador para uno porque estaban muy rezagados y porque no sabíamos muy bien cómo hacerlo intimidante sin embargo es cuestión de tiempo mis queridos líderes para que la tecnología se convierta en un subalterno ojo con esto por ahí me dicen que están llamando por whatsapp es la tecnología ojo con esto se convierta en un subalterno en un subalterno de la proclamación del evangelio y quizás es la hora de que la tecnología se convierta en uno de los mejores aliados de la predicación del evangelio déjeme mencionar a grande rasgo algunos métodos y entrego ya no son métodos fijos sino una compilación de métodos leídos recopilados y presentados no utilizados todos no tengo que presumir aquí de que estoy usando todos los recursos sino que estamos alimentándonos como alternativas a la predicación desde la virtualidad estas cosas están sujetas a la disponibilidad de los recursos no todo el mundo tiene los recursos además no voy a presentar una lista exhaustiva pues seguro que hay muchos otros recursos que yo desconozco pero quiero apelar a los más comunes primero hay que decir que hay que no olvidar los tres hay que no no hay que olvidar hábitos fundamentales primero orar recurso infaltable porque eso sí es impajaritable orar para que se abran puertas y aprovechar las puertas que se abren con valentía luego crear listas de impacto de los que hablaremos un poco y orar por esas personas y por supuesto planificar tiempos regulares para pasarlo con los amigos no creyentes y alguien dijo con sobrada razón mis líderes el evangelismo es más es más un estilo de vida que un evento particular o sea predicar la palabra de Dios no debiera ser el evento ese que se dice vamos a hacer una campaña o vamos a predicar de aquí a 15 días no debiera ser un estilo de vida siempre es conveniente tener en cuenta que los cambios que hemos experimentado no son repito de fondo sino de forma y por consiguiente lo esencial es no perder las cosas básicas que son la oración presentar ante Dios esto entonces tenemos un recurso inmediato que es el whatsapp ahí por ahí me decían que los testigos de mi tienda el mensaje que están usando y tenemos que decir que casi todos por no decir todos tenemos un teléfono donde tenemos whatsapp ahorita nos dimos cuenta que hay un sector de nuestra congregación de pronto somos ancianos pero es muy poca la gente que no tiene un teléfono inteligente y que no tenga whatsapp entonces el whatsapp nos permite la posibilidad de conectarnos con un amigo no creyente yo no estoy descubriendo es decir no estoy descubriendo que el agua moja porque ya todo el mundo lo sabe estamos lloviendo sobre mojado pero conectar a algún amigo preguntarle como les va podría y como podrías orar por ellos durante este tiempo de incertidumbre ofrecerle oración a alguien hermano y más en este tiempo es una gran grandísima alternativa mira nunca hemos encontrado tiene que ser muy ateo una persona que se ofenda porque le ofrezcan le ofrezcan oración no la gente la pide y si no la pide uno vamos a orar por ti te gustaría que oráramos por ti es una muy buena estrategia difícilmente y repito y menos en este tiempo en el que hay desempleados a granel en el que hay problemas intrafamiliares yo he dicho William que que la gran paradoja es que la iglesia digamos se alimenta del como te dijera yo o sea mientras peor es el panorama mejor le va a la iglesia la iglesia que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia y como la fe es el gran último recurso el ser humano tiende a buscar a Dios en los en los casos más extremos de la situación en situaciones como esta la gente está abierta a la oración están orando los que no oraban nunca están hablando de Dios los que no oraban de Dios nunca a ese amigo ofrecerle la oración le cae de perlas de perlas a mí cada rato me están llamando hermanos que dicen que y les voy a dar un tip como estrategia nosotros solemos orar inmediatamente llega la solicitud se lo dije a a mi iglesia y luego se lo se lo dije a los a los hermanos a los pastores del grupo de pastores mis pastores porque te llega una solicitud oremos por el en el caso de la iglesia local oremos por la hermana fulana un amigo pidió oración la hija de no sé quién está hospitalizada y no sé qué amén amén vamos a orar y no la verdad no oramos nunca yo le dije a los hermanos en lo adelante cuando llegue el mensaje cancele lo que está haciendo porque orar es simple o sea no tienes que hacer un ritual cierra tus ojos un par de minutos no tienes que hacer una letanía y haz una oración inmediata de señor jesús te pido por el hijo de fulano por el esposo de no sé quién y la iglesia nuestra está haciendo así y le sugerimos también modestamente a los pastores del distrito decirles pastores cuando llegue una solicitud inmediatamente oremos y creo que lo estamos haciendo cada que aterriza una petición yo por lo menos lo hago cierro los ojos inmediatamente padre celestial mira lo que le pasó al hermano ayúdalo tan 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 hecho entonces es una sugerencia orar con al amigo que contactas bueno también conocemos los grupos de discusión que es el grupo más común en el que hay mucha gente y que se habla de todo aunque estos grupos tienden a viciarse a perder el objetivo se vuelve un caos donde todo el mundo sube cosas y hay contiendas y hay debates entonces es un poquito complicado el grupo de discusión pero también es una estrategia para agremiar gente lo tercero que nos ofrece whatsapp es el grupo de difusión la lista de difusión de whatsapp son una función que nos permite enviar un mensaje a nuestros contactos de forma masiva y aunque no se crea un grupo en el sentido estricto de la palabra con una vez que lo crees y le hables a alguien es decir hables una vez mandas un mensaje un saludo una oración todo el mundo lo recibe no hay un grupo ellos te van a contestar y va a aparecer en tu whatsapp pero no hay un grupo como tal hay algunos aquí que saben de qué se trata estas listas son útiles a la hora de mandar un mismo mensaje a varias personas sin la necesidad de copiar y pegar el mensaje entre conversaciones sin crear repito un grupo convencional es bueno enviar saludos mensajes breves imágenes con versículos nunca sabemos lo que Dios puede hacer a través de una simple invitación eso a grande rango whatsapp tenemos las redes sociales que no es un secreto para nadie que las redes sociales se han convertido en uno de los principales medios de comunicación masiva y más ahora y esto porque existen actualmente tres mil millones de usuarios de usuarios activos más o menos estamos hablando casi del 50% de la población y creo que más mucho más este dato puede ser un poco más digamos antiguo en las redes sociales y este número tiende a crecer cada vez más con la dinámica de mejoras constantes de esas plataformas y el surgimiento de nuevas Latinoamérica es la región más involucrada en redes sociales a nivel global al punto de que es bien difícil encontrarse con una persona que no tenga por lo menos una cuenta activa en una de bastantes redes sociales ya sea a través de blogs que es una manera de escribir y no la utilizamos mucho nosotros twitter o twitter que es una una red social donde se escriben mensajes cortitos ciento y tanto caracteres o sea letras no se no se pueden enviar largos mensajes facebook que es la la más conocida instagram que es hija de facebook whatsapp ya lo mencionamos una que se llama pinterest otra que se llama google más youtube y repito hay muchas más que no utilizamos o que no conocemos y estas ofrecen la posibilidad de subir contenidos videos audios testimonios predicas y los cristianos los líderes pueden y deben usar estos recursos para la proclamación del evangelio alguien decía que sería bueno grabar el testimonio compartirlo por facebook live y o instagram y porque solamente pensamos en el en la predicación qué bueno contar a que alguien te grave y cuentes tu testimonio de cómo te convertiste al señor bueno siendo práctico ojalá se le haga una buena edición por razón de que como vamos a hablarle a mucha gente te necesitamos presentar lo mejor posible da seguimiento personal a aquellas personas que comentan es decir si tú subes en tu plataforma de facebook por decir tu testimonio y luego ve que hay personas que le dan like que les gustó entonces hazle seguimiento a esas personas ubícalas quiénes son y sí porque mostraron interés en lo que colocaste prepara un testimonio de minutos no muy largo compártelo bueno ya te lo dije en vídeo puede sorprenderte de cuántas visualizaciones y comentarios obtendrás motiva a la gente a comentar a enviar mensajes con preguntas lo otro que tenemos es la transmisión de los servicios a través de estas plataformas tenemos a facebook que es la red social de mayor crecimiento a nivel mundial permite conectar e interactuar con amigos familia la población de facebook supera a los 2 mil millones de usuarios lo agarraste supera a los 2 mil millones de usuarios siendo así la tercera población más grande del mundo después de china y la india mira tú más de la mitad de la población del mundo es menor de 30 años según las estadísticas eso hace que haya tantas redes sociales porque hay mucha gente joven en el mundo y son más las personas que tienen un smartphone que las que tienen un cepillo de dientes es más hay unos estudios que han reflejado que los jóvenes estudiantes colegiales universitarios pasan un promedio de 3 horas diarias y media promedio mal contada en las redes sociales entonces tenemos a facebook que es un recurso tremendo que es una enorme plataforma y que y que bueno yo estoy seguro que la mayoría de hecho ahorita para empezar esta enseñanza tuve que esperar a que hiciéramos la conexión con facebook tenemos a youtube también el sitio web para combatir videos más grandes de internet para quienes no lo asumen como una red social pero la verdad es que al permitir que los usuarios se conecten y compartan información entre ellos youtube se clasifica como una red social tenemos unos minutos más para decirle un poquito sobre instagram una aplicación y red social que no usamos mucho nosotros de origen estadounidense propiedad de facebook y cuya función y principal es compartir fotografías y videos con otros usuarios que los siguen es disponible para algunos dispositivos en principio era para android para para mac pero posteriormente vino a ser se abrió una posibilidad para android también bueno compartir nuestro testimonio otra vez y nuestros servicios a través de esas plataformas es buenísimo que otra cosa te digo las campañas efectivas en las redes ojo con esto redes sociales no se acaban con el que crea los mensajes sino que motivan a los que ven los mensajes a compartirlos tanto con sus amigos el presidente Barack Obama llegó a la presidencia de los Estados Unidos gracias a las redes sociales y especialmente gracias a facebook fue una estrategia única poderosísima aquí en Colombia la movilización más grande de protesta que creo movilizó más de 4 millones de personas a las calles yo no sé si ustedes recuerdan hace unos años una arenga que se decía no más FARC no más FARC espero que no me están escuchando no más FARC bueno eso movilizó muchos millones de personas aquí en Colombia fue gracias a facebook particularmente a las redes sociales entonces lo que se requiere es que nos no llegue al destinatario sino que él lo comparta porque él tiene otros contactos a veces en facebook tenemos amigos en común yo puedo tener 20-30 amigos en común con el hermano William que no es otra cosa que el enlace es un tecnicismo es un anglicanismo una palabra de las tantas que le hemos heredado al inglés pero link es enlace entonces es una es una conexión entonces las campañas el trabajo por las redes sociales no solamente consiste en que se estanque en la red que me llegue a mi punto sino que de mi se replique a otra parte y por supuesto tenemos los programas o plataformas para videoconferencias como son Zoom que es la que más utilizamos también existen otras que ofrecen algunas diferencias algunas diferencias pero con los mismos servicios como una que se llama StreamYards hace poco estuvimos predicando con esa una que se llama Jitsi una que se llama Ogo una que se llama Slack Microsoft Team Go Team Meeting perdonen mi inglés no soy muy bueno en inglés pero bueno Go Team Meeting es más o menos vamos a una reunión vamos a una reunión Meeting es una reunión Google Meet Blue Jeans Meet WebEx Meeting Skype que es una de las más antiguas la usan mucho en los espacios universitarios una que se llama Google Duo hay unas que son muy pequeñas que agremian solamente 8 o 10 participantes como Google Duo o como Google Angus que reúnen solamente 10 personas Zoom si te da un espacio un escenario un aforo mucho más amplio estas plataformas ofrecen la ventaja de la interacción o sea son más interactivas que otras plataformas y te permiten hacer lo que estamos haciendo que ustedes me escuchen y yo los escucho a ustedes esto es comunicación mis líderes porque hace años nos enseñaron que los medios de comunicación eran la televisión por ejemplo y la televisión no comunicaba la televisión informaba porque cuando alguien está hablando en una sola dirección el otro no puede responder eso es informar y lo que hacía la televisión era informar por eso la televisión hacia el tiempo se convirtió en un poco interactiva de tal manera que la gente escribe y al pie del televisor está saliendo una palabra porque la palabra comunicar es poner en común poner en común y en este momento ustedes me están escuchando pero 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 están interactuando conmigo porque están escribiendo algunos mensajes entonces se llama comunicación ¿no? hay que hay que puntualizar eso voy a ir entrando a la recta final creo que estoy hablando mucho me perdonan pero es que acá en este encierro uno no hace y no de enfocarse les voy a decir algunas cosas estas plataformas ofrecen la ventaja de interacción que más les digo ya hablamos de Zoom que es la que más usamos y que utilizamos para conectar con Facebook eso lo hacemos acá en la iglesia en la iglesia solemos usar el Facebook digamos para grupos de difusión pero estamos usando mucho el Zoom y están haciendo un programa parecido o sea no en las proporciones que este sino que se reúnen a muchos amigos los viernes también y se les predica la palabra se busca a alguien que les haga llegar el enlace sigue el enlace a través de Zoom y hacemos la predicación del evangelio a través de ello entonces tenemos el Zoom y tenemos todas las plataformas el Facebook hay quienes transmiten sus mensajes no solamente por Facebook sino también por YouTube y también por Instagram compartir el enlace o crear reuniones como este tipo es crucial ahora déjenme dar unas cosas para ir terminando que se llaman normas de netiqueta en el mundo convencional es etiqueta pero en el mundo virtual es netiqueta que son más o menos los modales y las maneras como hacer las cosas como quiera que estamos predicándole a personas a las que debemos presentarle con mucha pulcritud el evangelio permítame nombrar unas cosas en etiqueta y en los próximos minutos hablaré unas paúticas que tienen que ver con nosotros no se olvide de los modales salude despida se agradezca pida el favor la entonación es una buena es una parte importante la expresión oral a veces se nos olvida que tenemos del otro lado digamos amigos y pues nos emocionamos muy a la usanza nuestra a los pentecostales y sería bueno moderar esto parar la entonación que quieres transmitir a tu mensaje evitar malos entendidos aquí nos habla de las comillas signos de puntuación cuando escribimos exclamación interrogación bueno son cosas que no no vienen muy al caso porque si estamos hablando de un blog aunque si estamos escribiendo mensajes hay que ojalá escribirlo lo mejor posible escribir adecuadamente revisar ortografía evitar las abreviaciones y las palabras ojo con esto que esto me lo enseñaron hace mucho tiempo no escribamos en letras mayúsculas no le mandemos un mensaje a una persona querido amigo te deseo que estés gozando de las bendiciones del señor el contenido el mensaje es excelente pero si lo escribes en letras mayúsculas es como si se lo estuviera gritando como si se lo estuviera gritando así que como una forma de netiqueta no escribamos en letras mayúsculas mensajes que queremos de hecho que si lo estuviera si lo habláramos a las personas nos lo gritaríamos que más te digo ante situaciones molestas no reaccionar de manera inmediata porque es que esta interacción puede ser que alguien me permule una pregunta de allá y ojo con esto no estamos en la obligación de saberlo todo ah que usted está evangelizando un grupo entonces de allá el otro le preguntaron bueno pastor discúlpeme y esto que significa que dijeron los siete truenos del apocalipsis entonces usted por no quedar mal y por presumir que sabe lo todo entonces comienza no lo que pasa es que la revelación dice no no hay cosas que usted y yo no sabemos la verdad es una cuestión compleja es muy difícil la biblia no lo revela si cree que hay una persona que lo sabe que obviamente que el otro el otro el otro del apocalipsis no lo sabe que el señor jesucristo y juan así que no hay manera de averiguarlo pero si hay algo que tú crees que no sabes pero que otro sabe dile a esa persona que lo vas a averiguar y después le dirás respetar la privacidad de los demás bueno evitar publicar y compartir información fotos y videos sin consentimiento cada plataforma de comunicación tiene una regla de etiqueta y aquí termino con esto y espero haber sido útil en estos minutos en caso de servicios de culto por favor y evangelización es mejor si es algo corto y simple no deberíamos meter a los amigos a largas transmisiones les voy a contar una infidencia en estos días los muchachos de mi iglesia hicieron el programa que yo les digo empieza a las 7 a las 7 de la noche y sabe a qué hora terminó el programa de acá de la congregación yo estaba en otra transmisión pero entré a la transmisión al final creo que a las 10 y media de la noche entonces claro cuando termina la programación yo llamo al líder y me dice pastor lo que pasa es que como hay mucha gente que no se puede conectar como habían amigos que no sabía muy bien entonces me tocó ir donde algunos y mover gente y enviar y tal bueno primero no es conveniente que nos vamos mucho pero segundo dice que empezó a las 7 y 40 y a las 7 y 40 más o menos y claro yo escuché el testimonio de una hermana que fue larguísimo pusieron tres predicadores entonces yo llamé a mi líder y le dije no haga eso jamás al final oramos iban a orar iban a hacer una sección de preguntas y respuestas pero no lo pudieron pasar miren imagínate el meollo del asunto que eran que los amigos que estaban conectados ahí había unos que otros que habían perseverado hasta el fin y entonces yo llamé al líder y dije no vuelvas a hacer eso nunca más pastor pero empezó no tú le dijiste que terminaba era de 7 a 9 termina a las 9 así ya empezaba a las 8 termina la hora que los amigos no son ahora por qué no obvian cosas que sobraron por ejemplo pasaron varios especiales el testimonio de no sé quién yo le llamo obvíamos no pasemos varios testimonios pasemos uno no pasemos varias canciones pasemos una pero démosle lugar a la reflexión y no aumentamos tres predicadores en un programa en que hay amigos allá porque no pues gastamos digamos tres papeletas hombre predica uno ahora y entre ocho días predica el otro y tenemos predicadores para la semana y también que la gente esté a gusto para estar ahí entonces nada de transmisiones muy largas y engorrosas sobre la premisa de que se le está predicando a los amigos la iglesia quizás lo entienda el caso de whatsapp cuídese por favor de no enviar imágenes con cadenas de oración a veces tenemos no tenemos mucho mucho filtro con esas cosas que circulan y entonces hay que una cadena de oración por los misioneros por unos misioneros que lo están persiguiendo en Etiopía primero no podemos dar fe de eso segundo a veces son son noticias viejísimas pobres misioneros eventualmente en el peor de los casos hasta los ejecutaron hace años perdónenme el término o se superó esa coyuntura y entonces que cadenas de oración y ante todo hermanos eso de que después de enviar el mensaje al final dice envíale este mensaje a 10 personas más y cuando lo hagas entonces te vendrá la bendición por Dios bendito o sea y cuando y si no lo reenvías entonces no sé qué no no es que nosotros tenemos muchos recursos yo insisto en esto hay muy buenas esquelas y pensamientos y no sé qué pero nuestros mensajes no son de motivación nosotros no o sea nosotros no somos motivadores somos predicadores predicadores del evangelio o sea esa idea esa idea de que de decir a la gente digamos tú puedes hacerlo eres autosuficiente y eres capaz y no sé qué no ese no es nuestro discurso o sea nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece yo sí soy muy riguroso con eso de que aunque vuelvo y digo hay muchos mensajes bonitos y se pueden utilizar pero pero no oviemos el mensaje esencial que el mensaje de la palabra de Dios no insistamos en los mensajes de superación porque la necesidad más grande del ser humano no superar sus problemas es conocer a Jesucristo como su salvador personal repito admitamos que hay cosas que no conocemos entrenemos a las personas que han de participar los que los líderes los que han de evangelizar que tengan mucho cuidado mucho rigor ser muy muy prácticos a la hora de predicar porque no sabemos qué auditorio tenemos no estamos viendo la gente que está con nosotros involucrar a las personas idóneas para que participen de los lugares idóneos ojo con esto ah que entonces va a predicar el hermanito y sucede que está al pie del gallinero de la casa o está al pie de donde tienen los perros y los perros un ruido y no sé qué y no hay que insistir que por más que nosotros a veces matizamos nuestra responsabilidad y dicen no pero es que para el señor que no sé qué al contrario hay que hacer lo mejor posible buena presentación buena disposición a la predicación buen escenario en el que no haya interrupciones y poder predicar el evangelio con muchísima muchísima claridad qué más les digo mis líderes para ir terminando hay que usar las redes sociales con medida y reflexión tienes que formar formarnos tenemos que formarnos para usarlas hemos construido autopistas de la información pero nos hemos olvidado aprender a conducir es decir las redes sociales son una gran autopista dentro de las cuales hay que aprender a conducir muy bien maniobrarlas muy bien para no exponer a ¿cómo se llama eso? a críticas innecesarias la predicación del evangelio voy concluyendo con esto quizás esta situación no es la ideal nada puede reemplazar el reunirnos en persona para adorar a nuestro Dios y lo estamos anhelando pero la tecnología nos ayuda a mantenernos en comunión y edificarnos unos a otros y quizás lo mejor de todo es que por estos medios estamos llegando a personas muchas personas no creyentes ellos están recibiendo la ayuda espiritual que en otras circunstancias mucha gente no recibiría evangelizar mi querido líder es mucho más que compartir videos frases o enlaces o imágenes es llegar al alma del oyente es más que defender la iglesia y al cristianismo es más que estar siempre diseñados a actividades que generen expectación cristiana en las redes la verdadera evangelización empieza con el encuentro entre dos personas así sea virtual evangelizada una y evangelizador el otro amén por lo que la forma en que propiciamos ese encuentro es muy muy importante anhelo de todo corazón William Cambindo y mis líderes que haya podido decir algo significativo en estos minutos y perdonan el tiempo yo les bendiga ricamente gracias y y y y y y y Gracias.